Aquí en este cuadrante, está en un primer cuadrante Y el otro donde está Está entre Menos pi y Pi medios Menos pi Y menos pi medios ¿De acuerdo? Entonces el otro está en el segundo cuadrante Y el otro está en el Es este vector por ejemplo Y es Este vector por ejemplo Porque los dos tienen el mismo ángulo Y de ahí huele que la tangente Les va a dar más pequeñas cosas Entonces la pregunta es ¿Y ahora cuál considera? ¿Es el que está aquí o es el que está acá? Para eso tienen que ver El signo De numerador Y con eso van a terminar Si está aquí Y el ángulo que les va a dar es el ángulo más pequeño ¿Siempre? Siempre Usted no te va a dar este de aquí en acá Te va a dar más pequeño Y tú te deberías pensar que es este que está aquí Y no Puede ser que sea este de aquí Pero eso como lo vas a determinar Pues viendo los signos Sí Por ello ¿Vamos? 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 ¿Vamos?